Música El precandidato de Morena a la gobernatura del estado de Tabasco, Dan Augusto López Hernández, le dio la bienvenida al precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador e inició su precampaña a la candidatura al gobierno del estado, esto celebrado en la unidad deportiva de la Villa Benito Juárez en el municipio de Macuspana. Allí el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador habló de diversos temas, dijo que ya es hora de que el sureste mexicano tenga un presidente y también envió un mensaje a Vicente Fox y a todos los expresidentes de México. Y va a haber trabajo para los jóvenes, se les va a contratar a todos los jóvenes, esto le produce mucha comezón a los conservadores y me acusan de populista, no me importa si apoyar a los jóvenes es el populista que me apunten en la lista. También les digo, les informo que se va a terminar la política privatizadora, aprovecho para decirle a los maestros de Tabasco que tan luego triunfe nuestro movimiento, se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. A los que trabajan en el sector salud, no se va a privatizar el Issste, no se va a privatizar el Seguro, al contrario, se va a garantizar lo que establece la Constitución en el artículo 4º, la atención médica y los medicamentos gratuitos. El derecho del pueblo a la salud y vamos desde que se llegue al gobierno así como se va a atender a los jóvenes, desde los primeros días va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Se van a terminar las pensiones a los expresidentes. Paisanos, paisanas, Salinas recibe 5 millones de pesos mensuales de pensión. Ni Obama tiene una pensión así. Cedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Fox, 5 millones de pesos mensuales de pensión. Por eso anda lebrestado Fox diciendo que no va a permitir el triunfo y que va a utilizar todas sus mañas para que no haya un cambio. ¿Qué le mando a decir desde mi tierra, desde mi agua, Fox? ¡Que se apure! ¡Que se aplique a fondo! ¡Que ayude a mí! ¡Porque vamos a ganar y ya no le voy a dar la pensión de 5 millones de pesos mensuales! Es que tenemos a un extraordinario precandidato a la gubernatura. Estoy muy contento, se los digo paisanas, paisanos. Porque nos representa a Dan Augusto López Hernández. Vamos todos a apoyar a Dan y yo estoy seguro que nos van a dar como siempre su respaldo todos los tabasqueños. Porque esto va más allá de las banderías partidistas. Yo estoy seguro que en la elección del primero de julio del año próximo van a votar por nosotros militantes del PRI, militantes del PAN, militantes del PT, militantes del PRD, militantes de todos los partidos. Van a votar por la transformación de Tabasco y por la transformación de México. Compañeras y compañeros, señor licenciado Andrés Manuel López Obrador, como siempre, sea usted bienvenido a su tierra. Y aquí, mucho más cerca de su tierra, Tepetitán. Aquí se le quiere, se le respeta y nos comprometemos a entregar hasta el último de nuestros alientos para que usted sea el próximo presidente de la República. ¡Suscríbete al canal!